Entonces, vamos a escuchar con mucha atención y respeto, así como hemos orado, vamos a escuchar el himno nacional. ¿Está bien? A ver... Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Muy bien chicos, hemos escuchado una parte del himno nacional, y eso lo vamos a escuchar los días del mes de julio, que nos conectemos. ¿Está bien? Ahora sí chicos, trajeron su asistencia. Buenos días, mía Isabela. A ver, la asistencia. Vamos a ver cuántos niños vinieron. ¿Cuántas niñas vinieron? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Buenos días, mía. ¡Buenos días, mía! ¡Muchas vacaciones! ¿Qué haces? A ver, vamos a ver cuántos niños vinieron. Vino Misael, vino Flavio y vino Caleb. ¿Cuántos niños se habrán conectado? ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Excelente! Tres niños. Dos niños y un superhéroe. Ya está. Tres. Ahora sí. ¿Cuántas niñas? ¡Tres! 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 ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Iguales! Tres niñas. Tres niñas. Y acá también tres. ¿Cuánto será tres más tres? Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto será tres niños más tres niñas? A ver, contamos los palitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres más tres. ¡Ay! Son seis. ¡Uy! Son seis. ¿Listos? A ver. Vamos a chequear. ¡Flavio! ¿Estás ahí, Flavio? A ver, Misael, el superhéroe. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Misaela! ¡Muy bien! ¡A ver, Josefín! ¡Show me, Josefín! Muéstrame. A ver, enséñame. ¡No lo vi, mami! ¿Me puedes enseñar? ¡Ah, ok! ¡Muy bien, Josefín! ¿Caleb, terminaste? ¿Diana, terminaste? ¡Ah, muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien, Caleb! ¡Excelente! ¡Chicos! ¡Muy bien, Caleb! Ahora, lo que vamos a hacer desde este mes, vamos a tener nuestro calendario. Y ustedes me van a ayudar a completarlo. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, hoy día estamos miércoles. Y el miércoles está escrito demorado. Entonces, como hoy día es el primer día del mes de julio, vamos a poner aquí el número uno, porque estamos el primer día. Pero fíjense, chicos, cómo está escrito el número uno. Empiezo del palito corto, subo y va. ¿Está bien? A ver, ¿tiene su calendario? ¿Tiene su calendario, Diana? ¡Ajá! ¡Muy bien! Vamos a escribir el número uno en la primera fina. ¡El morado! ¡El morado! ¡Ajá! ¡Debajo del morado! Aquí, mira. Acá dice miércoles. Entonces, ahí vamos a escribir el número uno. Acá. Hoy día es el día uno de julio. El morado unido. Ajá. A ver. ¿Ya estamos? ¿Listos? Muy bien, Diana. No, mes de junio. Julio. 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 Ahí estamos julio. Junio, junio, junio ya pasó. Ahora estamos julio. Muy bien, chicos. Lo que también vamos a hacer ahora, vamos a aprender a escribir julio. Es very easy. Tú vas a hacerlo junto conmigo. Los dos vamos a hacerlo juntos. ¿Está bien? A ver. ¿Tienes tu hoja con los rengloncitos? Acá está. Hoy día es miércoles, ¿no? Y acá tenías uno, ¿no? Es muy bueno. Acá. ¿Tienes tus rengloncitos? Ahorita lo voy a sacar. Acá hay una hoja con el culo. Acá tenías que escribir el primer día. No, llevo debajo. No, acá hay un día. Bueno, ya deja. Primero, ya estamos julio. Ya. Ahora. ¿Quiero quitarlo? No, deja ahí. ¿Quieres quitarlo todos los días? Eso es en tu hoja de acá. ¿Tienes tus rengloncitos? ¿Tienes tus rengloncitos? Ok, chicos. Muy bien. Entonces, en mis rengloncitos les cuento que tengo tres líneas. Mira. Vamos a mirar. Tengo una línea donde está la nube, un espacio donde está la casita y un espacio donde hay una escalera. ¿Está bien? Vamos a escribir julio. ¿Cómo vamos a empezar? Yo escribo la letra y tú la vas a copiar, pero primero quiero que veas cómo hago el trazo. Mira, empiezo en la nube, arriba. Bajo hasta... Ay, espérenme, espérenme. Se me fue el mouse. Espérenme. Ok, ya está. Ahora sí. Empiezo en la nube, bajo hasta la casita y hago una curvita. A ver tú. Hazlo. Si tienes tu mica, mejor hazlo con tu mica. La tuya de este arco, a ver, este arco. ¿Listo? Sí, sí. Mucho. Sí, lo hicimos, Josefín. Mucho. Lo hicimos, Mía. Dos, Márquez. Y yo escalé. Hasta acá. Excelente. Solamente de la nube a la casita, no vamos a la escalera. De la nube a la casita. De la nube a la casita. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, al costado de la jota, vamos a hacer la u. Miramos acá la pantalla. A ver. A ver, vamos a esperar que termine para poder ver. La u. Solamente lo vamos a escribir en la línea de la casita. Mira. Bajo, volteo y subo. La u. A ver. Hazlo tú. Solamente en el espacio de la casita. Muy bien, Diana. Ahora la u. Ahora acá dice ju. ¿Listo? A ver. Vamos a esperar a Josephine. Flavio. Flavio, ¿estás ahí? Muy bien. Ahora vamos a hacer la L. Mira. La L vamos a empezar en la nube. Y vamos a ir hasta la casita. Es una línea. La L. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a escribir la I. La I en imprenta. No la I ligada. La I en imprenta. Empezamos en la casita. De arriba. Hacia abajo. Y subpuntito. De arriba. Hacia abajo. Y subpuntito. Muy bien, Mía. Muy bien, Misael. ¿Listo, Diana? Muy bien. Y por último, vamos a hacer la O. La O. Mira cómo hacemos la O. Empezamos de arriba. No de abajo. De arriba. Y hacemos un circulito en el espacio de la casita. A ver. Muéstrame. Y acá dice julio. Estamos en el mes de julio. A ver. Ahora sí. Quiero ver sus hojitas. Muy bien. Caleb, tenemos que tener cuidado con los espacios. ¿Ya, Caleb? Muy bien, Misael. Muy bien. Ya con los descansos. Sí, papi. A ver, Josephine. Diana, a ver tú, tu hojita. A ver, Mía. Muy bien, Mía. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien, Josephine. Diana, a ver el tuyo. Muy bien, Misael. A ver, Misael, pon un poquito. No, tú ya lo vi, Misael. Está muy bien. Sí. Muy bien, Diana. Excelente. Flavio, buenos días. Good morning, Flavio. Excelente, chicos. Vamos bien. Ahora sí. Quiero preguntarles si tienen este de aquí. ¿Tienen esta figura de aquí? Vamos a desglosar a la maestra. La maestra se llama Dana. Vamos a desglosar solamente a la maestra, no a las figuritas que están al costado. Solamente a la maestra. Termina, por favor, Pecho. Lo dejas en el caso. Es en medio. Es en medio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, Flavio. Muy bien, Flavio. Flavio, vamos a desglosar a la maestra Dana. ¿La tienes? Sí, sí, lo tengo. Es en medio. Sí, ok. Sí, yo también. Muy bien, Kale. Vamos a desglosarla. ¿Qué quería? De un pasito. ¿Ves? Sí. ¿Qué le pedí? Sí. ¿Qué le pedí? ¿Este? Ese. Muy bien, Flavio. Ajá, ese. Vamos a desglosarla. Así. Y en un palito vamos a pegar como nuestros anteriores títeres, ¿ya, chicos? le echamos un poquito de goma a nuestro palito y pegamos a la maestra Dani. Salud. Salud. Mamá, yo me dejé. Dijo que pegara, no, dijo que pegara el palito de chupete, pero no lo trompí. Lo trompí, dijo que lo trompí. Así tienes que hacer. Presiona así. Yo creo que no destrozamos. ¿Y si hay que pegarlo en el palito de baja lengua? Ahora sí, ya lo pegamos ya. En el palito. Le echamos goma al palito y lo pegamos. Y no está con palo, por eso. Ven para que veas. No tienes palo, no hay problema. Esto, Flavio, le podemos poner un cartoncito o algo. No hay problema. Muy bien, mía. A ver, pégala acá. Mira. Pégala acá, mira. Flavio, échale goma acá. No, eso ya después lo vamos a utilizar. Eso todavía no. Solamente para que reconozcan ahorita los títeres. Muy bien, Josephine. A mí, gracias. Miren, ahora tenemos a la maestra Dana. Tenemos a Sofía. Tenemos a Tom. Primero vamos a buscar a Mía, a Sam y a Jack. ¿Te acuerdas de ellos, verdad? Ya los tenemos a todos juntitos. A los amigos y a la maestra. ¿Está bien? Ya, ya también. Voy a ir pegado. Muy bien. Como ya los tenemos a todos. Ah, muy bien, Josephine. Ahí estaban todos. Excelente. Para que los reconozcan. Ah, y todos tienen. Muy bien, chicos. Muy bien, Misael. Ok, chicos. Entonces, como ya los conocemos a nuestros amigos que nos van a acompañar en algunas lecturas, vamos a prestar atención y vamos a escuchar una lectura. ¿Es que hay que seguir? Ya. A ver, vamos a poner en silencio a todos para poder escuchar la lectura. ¿Ya? A ver, vamos a prestar atención, vamos a mirar la pantalla y vamos a escuchar. Muy bien. La historia de hoy se llama Sofía y el festival de los platos típicos. Dice, Sofía está preocupada. Su mamá aún no llega y deben preparar el pastel de fresas, plato típico de la isla Rubí, porque mañana será el festival de comidas en su colegio. En ese instante llega su madre trayendo todos los ingredientes. Ordenan los ingredientes en la mesa y empiezan a preparar el pastel de fresas. Sofía pide a su mamá que le cuente por qué en casa suelen preparar ese pastel. Su abuelita nació en la isla Rubí, por eso aprendió a preparar el pastel. Luego me enseñó a mí y un día tú también conocerás la receta familiar, le responde su mamá. Esta receta transmite amor y nos hace recordar el lugar donde nacimos, continúa diciendo su mamá. Qué bonito es recordar y valorar lo que es nuestro, dice Sofía, mientras ayuda muy emocionada a preparar el pastel. En el día del festival de platos típicos de Solandia y Sofía lleva el pastel de fresas. Al entrar a su salón se siente muy feliz porque su profesora Dana lo ha decorado muy lindo. Sus compañeros y compañeras empiezan a llegar. Jack trae un dulce de plátano, plato típico de la isla Esmeralda. Tom trae ceviche, plato típico de la isla Dorada. Todos cuentan historias de los platos que han llevado y al final comparten las delicias de Sofía. Solandia. Muy bien chicos, ahora sí. Esa es la historia que nos están contando el día de hoy. Ahora vamos a responder algunas preguntas. A ver, ¿tendrás esta hojita de acá? ¿Tendrás esa hojita de ahí? A ver. Muy bien, Josefine. Muy bien, mía Isabela. ¿Diana tu hojita? Muy bien, Misael. Muy bien, Flavio. ¿Cuál página? Uy, ¿ahora qué página era? Creo que es la 75. Yo la tengo. Muy bien, ahora sí. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a encerrar en un círculo la respuesta correcta. Tú me vas a ayudar. En la pregunta número uno dice, ¿qué iba a preparar Sofía y su mamá? ¿Iba a preparar un pastel de fresas o pan? ¿Qué iba a preparar? Un pastel de fresas. Un pastel de fresas. Muy bien, chicos, entonces vamos a marcar el pastel de fresa. El piso. Sí. En un círculo, mami, lo encerramos. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta. ¿Dónde se iba a realizar el festival de platos típicos? ¿Lo iban a realizar en la isla o en el colegio? En el colegio. Muy bien, en el colegio. Entonces vamos a encerrar la imagen del colegio. ¡Celgio! Muy bien. Muy bien. a ver, aquí cada uno me va a responder. ¿Qué plato típico te gustaría probar? ¿Te gustaría probar una tarta o ceviche? ¿Qué te gustaría probar? A ver, Diana, ¿qué te gustaría probar a ti? Ceviche. ¡Ceviche! Muy bien, encierra ceviche. Muy bien. Josephine, ¿a ti qué te gustaría probar? La tarta a mí. Muy bien, Josephine, encerramos en un círculo. Misael, ¿a ti qué te gustaría probar? La tarta. Ah, muy bien, Misael, encerramos en un círculo. A ti, mía, Isabela, ¿qué te gustaría? Tarta o ceviche, ¿cuál te gustaría? Tarta. Ah, la tarta, muy bien, lo encerramos. Flavio, ¿a ti qué te gustaría? Ceviche o la tarta de manzana, parece. ¿Qué te gustaría probar, Flavio? ¿Cuál? ¿La tarta o ceviche? La tarta. Ah, muy bien, lo encerramos en un círculo. ¿A ti, Caleb? Bien, ya lo se ve. Muy bien. Muy bien. Ya lo se ve. Yo lo se ve. Ay, qué rico, buenazo, ¿no? Con su ajicito. Muy bien, Caleb. Excelente, lo encerramos. Muy bien, chicos. Yo me comí en la casa, yo me comí el juguito picante y no, y... ¿Y no te picó? No, no me picó, así que mi mamá me va a invitar a la comida. No, no sé el ceviche. Ah, muy bien, chicos, muy bien, Gabriel. Buenazo, yo también hubiera escogido ceviche. Muy bien, chicos, continuamos, aunque la tarta también es bien rica. Ok, continuamos. ¿Tendrás esta hojita de acá? No, papi, papi, esta. Esa, muy bien. Ya está. Para trabajar esta hoja voy a necesitar que tengan su lápiz a la mano. ¿Tienen su lápiz a la mano? Lápiz. Ya me pegó. Lápiz. 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 Muy bien. A ver. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a encontrar dos adivinanzas. ¿Qué son las adivinanzas? Las adivinanzas nos van a, vamos a describir vamos a describir algo, un objeto que nos va a indicar de qué se trata. Entonces, yo les voy a leer la adivinanza y ustedes me van a decir qué cosa crees que es la respuesta o cuál crees que es la respuesta. ¿Está bien? A ver, escucha con mucha atención. Vamos a escuchar, Caleb. A ver, Diana, vamos a escuchar. Ah, sí. Labio, vamos a escuchar. A ver, dice así. Soy muy suave y dura a la vez, pero todas las noches en tus sueños te acogeré. ¿Quién será? A ver, se lo vuelvo a repetir. Soy muy suave y dura a la vez, pero todas las noches en tus sueños te acogeré. Peluche. 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 Pero todas las noches te echas en el peluche. No, en la cama. En la cama. Muy bien, en la cama. Así es, en la cama. En la cama. Estaban cerca, estaban cerca. Muy bien, chicos, excelente. Caleb descubrió la respuesta y es la cama. La cama tiene partes duras y el colchón es suavecito y todas las noches nos echamos en la cama. Muy bien, entonces, dentro del recuadro amarillo vamos a dibujar la cama. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Ya, ahora cierro ¿Listo? ¿Ya dibujaste la cama dentro del cuadro amarillo? Sí, completito Lo quiero ver ¿Es un sillón? No, es sillón, pinta esto ¿Kaleb, terminaste de pintar, de dibujar la cama? ¿Dónde dice cama? ¿Dónde dice suavecita? Acá dice Soy muy suave y dura a la vez Pero todas las noches en tus sueños te acogeré En el cartelito que está al costado del cuadrado amarillo Ahí dice Guau ¿Terminaste, Misael? Ah, muy bien. Ah, mira. Muy bien, Misael. Qué linda tu cama. Acuérdate que la cama tiene cuatro patitas. A ver, Diana, ¿terminaste? Aún no. Aún no, ok. Yo las espero. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Pasa a tu cama, Flavio? Sí. Ah, muy bien, Flavio. Listo. Muy bien, Mía. Muy bien, Josefine. Excelente. Ahora sí. Muy bien, Flavio. Ahora sí. Chicos, vamos a prestar atención para escuchar la siguiente adivinanza. ¿Está bien? A ver, atentos. A ver, dice así. Te acompaño en el desayuno, almuerzo y cena. Ya que en mí todos los días te sientas. ¿Quién será? La silla. ¿Por qué es la silla? A ver, Caleb. Porque ahí se sienta para comer. Muy bien. Porque ahí está ahí. Excelente. Muy bien, Lucía. Sí, sí, sí. Yo sé que ustedes también lo pensaron, los demás chicos. Muy bien, chicos. Y mi lápiz haría otro. Entonces, en el espacio morado, dentro del recuadro morado, vamos a dibujar nuestra silla. Derecho, derecha, derecha, derecha. Flavio, ya dibujamos la silla dentro del recuadro morado. ¿Cómo puedo dibujar nuestra silla? Solo dibujé esta parte. La verdad es que esto. Sí, sí. Muy bien, Josephine. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos dibujar esto? Aquí, mira. Para acá. Para acá. Ahí, las patitas. Ya está. Esa es la comida que se metió. Como no es el tono. Muy bien, Misael. ¿Flavio, ya? ¿Diana, ya? Bien, Diana. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mis, ya terminé! A ver, muéstrame. Muy bien, Caleb. Excelente. ¿Flavio, terminaste? Me falta Flavio y mía Isabela. Gracias. A ver, chicos, ¿ya está? Vamos, Mía, tú puedes. Vamos, Mía. Vamos, Mía. Vamos, Mía, todos te echamos ahí. Vamos, Mía. Barras, para que puedas. Sí, Mía. Muy bien, excelente, Mía. Muy bien, muy bien, chicos, ahora sí. Quiero que presten atención acá un ratito. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a hacer un juego. ¿Tú alguna vez jugaste memoria? ¿Jugaste memoria o no jugaste memoria? Yo no. No jugaste. Ok, te voy a explicar cómo es este juego. A ver, te lo voy a explicar mientras voy mostrándolo. Mira, en el juego de memoria vamos a tener muchas tarjetas, así como vemos en la pantalla. ¿Las ves? No, este es el color del juego. Ah, tenemos muchas tarjetas. Ok, cada tarjeta en esta memoria de aquí tiene un color. Entonces, tú me vas a decir dos colores y yo voy a voltear la tarjeta y tú tienes que encontrar dos figuras iguales. ¿Está bien? Por eso es que debes estar atento. ¿Sí? Tienes que mirar bien porque de repente tu amigo sacó la pareja de la figura que tú también estás sacando y puedes ir ganando. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar, todos los audios los vamos a apagar y solamente vamos a ir prendiendo de los que yo voy a mencionar. ¿Está bien? Sí, todos los audios apagados. A ver, y vamos a empezar, vamos a empezar respetando el orden, ¿está bien? Que yo les voy mencionando. Ok, ya está. Ahora sí, empezamos. A ver, vamos a empezar con Misael. Misael, a ver, ¿qué figuras, qué tarjetas quieres que voltee? Blanco. Blanco. ¿Ya? ¿Con cuál más? ¿Con cuál más? Dí el color, pues, hijo. Azul. A ver, blanco con azul. Embudo y esponja, ¿serán iguales? ¿Es igual? No. No, son iguales. Muy bien. Ahora le toca a Diana. A ver, Diana. A ver. ¿Qué colores quieres que voltee? ¿Qué colores quieres que voltee? Que tenga... ¿Cuánto? ¿Qué colores? Naranja. Naranja. Tenemos una esponja. Si has estado atenta, Misael ya sacó la esponja. Ahí está. A ver. Ahí está. A ver, Diana. Hay una esponja. Ya, ¿dónde está la otra esponja? A ver, en el azul. Azul. Muy bien, Diana. Las esponjas. Excelente. Ahora le toca a Josephine. A ver, Josephine. Diana, vamos a apagar el audio, Diana. A ver, Josephine. Dime dos colores. ¿Cuáles quieres que voltee? Rosado. Rosado. A ver. El rosado tiene una estatua. A ver, ¿dónde estará la otra estatua? Tatua. Lila. En el lila. A ver, aquí. ¡Muy bien, Josephine! Excelente. A ver, Mía Isabela. Creo que ella tiene ojo biónico. Mía Isabela. A ver, Mía. ¿Qué colores quieres voltear? Verde. A ver, verde tiene una espada. ¿Dónde estará la otra espada? ¿Dónde crees que está la otra espada? A ver, Mía. ¿Cuál te gustó? ¿Cuál es? Verde. No, ya le dijiste verde. Nos queda rojo, amarillo, celeste, negro y blanco. ¡Negro! Negro, a ver. ¡Uy! ¿Embudo y espada son iguales? No. No son iguales. Muy bien. ¿Otra vez? Ya, vamos a darle la oportunidad a Flavio, ¿ya? A ver, vamos a escucharla a Flavio. Flavio, ¿qué figuras, qué tarjetas quieres que voltee, Flavio? Dile, dile. Rojo. Rojo. A ver, en el rojo. Uy, la espada. Ya salió la espada. ¿Dónde estaba la espada, Flavio? Acá. Verde. ¿Qué color? Verde. A ver. Este verde. A ver. Sí, muy bien, Flavio. Excelente. Cale. Cale. A ver. Cale. Cale. ¿Estás ahí, Cale? Cale. Cale. Negro. Negro. El embudo. Blanco. Con el blanco. Muy bien, excelente, Cale. A ver, vamos a darle la oportunidad a Misael. Misael, ¿cuál es volteo? No. ¿Misael? ¿Misael? Misael, ¿cuál es volteo? Celeste. Celeste con espina. Mira, te tocó una espina. ¿Con cuál? Sí, sí. Amarillo. A ver. Muy bien, Misael. Ahora, Mía Isabela. Mía Isabela. ¿Me escuchas, Mía? No, no, sabes. ¿Mía Isabela? Estas dos espinas le tocó a Misael. Mía, ¿me escuchas? ¿Sí? Mira, Mía. Mía, escúchame. Mía, esponja, espada, espina, estatua, embudo. ¿Con qué empieza? ¿Con qué empieza? ¿Cuál es el sonido de esos dibujos? Mía. ¿Cuál es el sonido con el que empieza? Mía. Mía. Muy bien, Mía, excelente. Con la E. Excelente, chicos. A ver, te pregunto, ¿tendrás esta hoja de aquí? ¿Tienes esta hoja de acá? Muy bien, Mía, excelente. Muy bien, Flavio. Sí, yo también. Muy bien, Josefine. Flavio, ¿tienes esta hoja? Sí, ¿tienes esta hoja? Sí, sí, muy bien. Excelente. ¿Qué haces? Flavio, Flavio. Miren. Aquí al costadito tenemos unas figuras. ¿Dónde está? Tenemos la vocal E. Blanca, rojo, azul y verde. Tenemos la vocal E. Aquí la E mayúscula. Y tenemos la E minúscula. Acá al costado tenemos varias figuras. Tenemos escoba, estrella, elefante, erizo, ala. ¿Cuáles de estas figuras sus nombres empiezan con E? A ver, dime uno, Josefine. ¿Cuál empieza con E? ¿Cuál? Elefante, erizo. ¿Y cuál empieza? De las que vemos en nuestra hoja. A ver, Josefine, cuéntame. ¿Cuál empieza con E? E. Escoba, estrella, erizo. Muy bien. Escoba de comisa, E. A ver. Mía, dime otra que empiece con E. E. Elefante. 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 Pero de los que vemos aquí, ¿hay elefante ahí? ¿Sí? Ya. Muy bien, Mía. Excelente. Flavio, otra figura que empiece con E. Flavio está jugando con sus aviones. A ver, Flavio. Diana, una figura que empiece con E. Caleb. Y la estrella, y la estrella. Escoba. 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 Muy bien, Diana. Excelente. Flavio. Una figura que empiece con E, Flavio. Flavio. Caleb, una figura que empiece con E. ¿Cuál? No tiene. Dile, ¿cuál es? Enano. Enano también. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta hoja? Escuchen. Vamos a recortar las figuras que empiecen con E y las vamos a pegar acá, dentro de la E mayúscula. ¿Está bien? Vamos a recortar solamente las figuras que empiecen con E. Nada más. ¡Elecuente! Claro. Muy bien, Flavio. Excelente. Vamos a recortar las figuras ya, Flavio. Vamos a pegar las que empiecen con E. Vamos, Flavio. Después jugamos con los aviones. Vamos a jugar con los aviones. Bien. Recórtese. Para decirles, ¿verdad? Con una palestra. Jugamos con los aviones. Gracias. 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 Solo las que empiecen con E, chicos. Ahora las pegamos dentro de la E mayúscula, Misael. Ajá, ahí adentro. Muy bien, Misael. Cuidado con la tijera, Flavio. 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 ¿Qué pasó, Flavio? Estrella comienza con la E. Estrella. ¿Tú qué dices? Por lo que sí. Flavio. Ah, muy bien. Entonces la pegamos dentro de la E mayúscula. Flavio. Muy bien, Josefine. A ver, Caleb, ¿cómo vamos? Muy bien, Josefine, excelente. Ahora sí, podemos descansar. Muy bien, Misael. Podemos descansar hasta las 11. A las 11 nos vemos. Muy bien, Misael. Buen trabajo, superhéroe. Hasta las 11. Nos vemos a las 11. Chao, Misael. A ver, Caleb, no te vayas, enséñame primero. Sí, sí, sí. Flavio. ¿Qué estás recortando? ¿Estás recortando? Ok, yo te espero, no hay problema. Flavio. Muy bien, Diana. Muy bien, Mía. Es lo más o tú, o tenés que recortar más. Mis, ¿tenés que recortar todos? Todos los que empiezan con E, papi. Los que empiezan con E y lo pegamos dentro de la E mayúscula. Muy bien, Mía, excelente. Nos vemos a las 11. Ese no, ese empieza con A. No lo pegamos. ¿Ese pegamos a mí? ¿Ese con qué empieza, Diana? Ya. Esa es la última mano. Esa es ala. ¿Con qué empieza? Ala. A. Con A. Entonces no lo pegamos, porque solamente los que empiezan con E. Muy bien, Diana, nos encontramos a las 11. ¿Cómo vamos, Caleb? ¿Cómo vamos, Caleb? Muy bien, Caleb. Lista, Caleb. Muy bien. Gracias. Muy bien, Kaleb. Muy bien. Ahora sí, nos encontramos a las 11, Kaleb. Nos vemos.